Bueno, estamos acá en la Feria del Libro y me encontré con Susana María Stordeur que escribe las aventuras de Pati Pati y le vamos a preguntar cómo nació este libro. Hola Susana. Hola, qué tal, encantada, buenas tardes. Mira, este libro nació porque mi mamá me contaba siempre antes de dormir cuentos y yo no jugaba con muñecas, yo siempre jugaba con animalitos y sobre todo los de África o si no, los osos de Europa o de América del Norte. Después esas historias un poco ampliadas y corregidas se las contaba a mis hijos, que tengo cuatro, y después a mi nieta. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un homenaje a la abuela mamina que tanto puso y tanto inventaba y tanto lograba cautivar a mis hijos también? Bien. Entonces, bueno, aquí está el libro y entonces, como yo soy profesora de geografía y geógrafa, le puse el touch. Cada historia termina mostrando dónde estaba Pati Pati con su familia y el mapa de la cuenca hidrográfica del río donde Pati Pati andaba o del lago o la laguna, como el caso de la última historia que está en la laguna La Zeta, que está cerquita de Esquel, donde yo vivo hace 35 años con mi familia. Bueno, Susana, decís dónde te pueden encontrar o cómo te pueden encontrar para leer también el libro anterior. Bien. El libro anterior se llama Mis Amigos de Cuatro Patas y se refiere, tiene dos capítulos. En el primer capítulo tiene todas las historias de nuestros perros y gatos desde que mi marido y yo éramos chiquitos, porque estamos juntos desde hace más de 54 años. Entonces tenemos mucha historia en común, ¿no? Y después, el segundo capítulo son los animalitos que salvamos, rescatamos y en algunos casos acompañamos a morir de la Asociación Patriciana de Animales que fundé con una amiga en 2009 y tuve que cerrarla en el 2012. Pero siempre trabajando también a favor de la fauna urbana allá en Esquel. Así que ese es el segundo y el primer libro. ¿Tenés alguna página? No, no tengo página, pero podés encontrar en el Google, está. Y si no, podés encontrarlo también en Editorial Duncan. Ahí tenemos los libros promocionados. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Muy amables.